El gobierno de Chimalhuacán reforzó las acciones de capacitación para el autoempleo a voluntarias de los comedores municipales San Juan Xochiténco y San Pablo Parte Baja, con el objetivo de contribuir a su economía familiar. En esta acción participaron más de 20 voluntarias de los centros de alimentación, quienes aprendieron a elaborar productos de limpieza y suavizante de telas. La coordinadora del programa, Cecilia Hernández González, señaló que estas acciones tienen como objetivo capacitar a más de 350 voluntarios que colaboran en las actividades de los comedores municipales, asimismo, aumentar la sana convivencia entre los vecinos. La funcionaria detalló que el 70% de los participantes de los talleres son mujeres de la tercera edad, a quienes se les han impartido capacitaciones de elaboración de productos de limpieza, alimentos y decoración con globos. Finalmente, autoridades municipales informaron que las voluntarias de los 28 comedores municipales alistan una muestra gastronómica en el Teatro Auditorio Acolmuxlines Agualcoyot para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará el próximo 16 de octubre. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.